Fantasma de Deban y Escobar se aparece en su funeral. Se sintió mucha paz. Los restos de Deban y Escobar fueron sepultados el pasado sábado en Laguna de Labradores, municipio de Galeana, a donde llegaron luego de varias horas de recorrido en una caravana que salió de Monterrey, donde se realizó un servicio funerario en las capillas del Carmen. En la iglesia San Isidro de Labradores se realizó una misa de cuerpo presente con la familia de la joven de 18 años, además de amigos y personas que se sumaron a la caravana para mostrar su dolor e indignación por la muerte de la chica, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del jueves pasado. La caravana llegó sobre las 13.30 horas del sábado luego de haber salido pasada a las 10 de la mañana de Monterrey, donde el padre de la joven Mario Escobar pidió la realización de una segunda autopsia al cuerpo de su hija. A las 15.30 horas luego de celebrada la misa tuvo lugar el entierro, tras el cual los familiares y amigos de Deban y Escobar se trasladaron a la casa de la madre Dolores Balzúa en Galeana. Y aunque el evento fúnebre se realizó hace unos días, el día de hoy se viralizó un video grabado por una persona que asistió al evento, donde de forma sorpresiva se aprecia por unos segundos una figura fantasmal, como un ente celestial, justo al lado del féretro y que según varios presentes que vieron la figura, tenía la forma de Deban y por lo que muchos comentan, fue su espíritu que bajó del cielo para despedirse de sus seres más queridos, ya que además los testigos afirman que al momento de presenciarse el ente celestial, todos experimentaron una sensación de paz infinita, como si realmente fuera un ente divino que estuviera presente y todo ocurrió justo cuando se presenciaba la figura que además flotaba, brillaba y era semi-transparente, por lo que no cabe duda que se trató de un ángel, el ángel de Deban y en ese momento fuimos varios los que vimos la figura, sin embargo pensé que había sido una alucinación mía porque estaba muy consternada por el momento, recuerdo perfecto que se apareció justo al lado del féretro, fue como si bajara del cielo, lo curioso es que brillaba, flotaba y no era totalmente física porque era semi-transparente, en el momento en que la vimos todos sentimos una paz infinita, además de que se percibió un viento que nos transmitió mucha paz, fuimos varios los que vimos esa misteriosa figura pero quedamos tan impactados que en ese momento no comentamos nada, pero ahora que sabemos que alguien grabó el momento y se viralizó, no dudamos que realmente si era el espíritu de Deban y que bajó del cielo a despedirse en su ceremonia fúnebre, donde le dimos el último adiós, pero también ella nos dio el último adiós a nosotros y fue algo muy bello, comentó una asistente. Por ahora 10 expertos analizaron el video donde se aprecia la figura de Deban y señalando que no encuentran ningún tipo de edición o alteración y por ende es casi seguro que si se trata de un milagro y realmente se apareció una verdadera figura celestial que tenía la figura de Deban y.